El ex gobernador de Veracruz, Fabino Ríos, acusado de tráfico de influencias y abuso de autoridad, enfrentará su proceso penal en su casa y no en el penal de Pacho Viejo. El gobierno del Estado de México le echa la bolita al municipio de Texcoco para que investigue quién distribuyó volantes con mensajes firmados por un supuesto grupo delictivo durante la Feria del Caballo. Así son los operativos de vigilancia con helicópteros para prevenir accidentes por exceso de velocidad en la Ciudad de México. A partir de ahora, será considerado como delito grave si los migrantes intentan pasar a Estados Unidos por segunda ocasión y son detenidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirma que era mexicano un menor fallecido en el tiroteo de ayer en una escuela de San Bernardino en California. Muy buenas noches, esta es la información. El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarniton, preso en una cárcel en Florencia, en Italia, tendrá una audiencia mañana miércoles ante una corte de apelaciones. En esta audiencia, deberá explicar ante los magistrados por qué vivía en Italia usando una identidad falsa. Podrá estar acompañado de sus abogados. Los magistrados van a resolver si mantienen en la cárcel o en arresto domiciliario a Yarniton. Él es reclamado por las autoridades de México y de Estados Unidos. Italia deberá resolver dónde lo va a extraditar, pero ese trámite puede tardar hasta dos meses. Por cierto, Susana Hernández, la hermana de otro ex gobernador de Tamaulipas, también buscado por la justicia de los Estados Unidos, Eugenio Hernández, dijo que la investigación de la DEA contra Eugenio es una persecución política. Susana Hernández es diputada del PRI allí en Tamaulipas y también deseo la mejor de las suertes a Tomás Yarniton. Eugenio tiene una carta de no acción penal desde el 2013, como les dije la vez pasada. Lamento mucho a Tomás, lo estimo, le deseo lo mejor y en mi familia estamos tranquilos. Ustedes pueden viajar sin ningún problema a Texas. Ahorita no podemos viajar, ya sabe usted que no podemos viajar. ¿Por qué razón? Por esa restricción. Pero pronto vamos a poder viajar por ahí y por todos lados. Pero si no hay nada que perseguir, ¿por qué no van? No, está un proceso que usted lo conoce, que está en Estados Unidos, y que pronto se va a acabar y ya pronto se va a terminar todo esto. Una percepción política del gobierno anterior, lo saben perfectamente bien todos, está a punto de terminarse. Anoche le informamos que el exgobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, estaba hospitalizado y había abandonado el penal de Pacho Viejo, donde estaba recluido desde marzo. Dejó el penal debido a las complicaciones médicas por un problema de presión arterial. Hoy los abogados de Flavino Ríos lograron que se le otorgara la prisión domiciliaria, por lo que esta noche ya duerme en su casa. Hoy el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, confirmó lo que anoche le adelantamos. En razón de su enfermedad, un juez decidió que debía permanecer fuera del precursorio y que debía estar en su casa. Eso es lo que hay. No se oculta absolutamente nada, es un gobierno totalmente transparente. Por cierto, Miguel Ángel Llunes firmó un convenio con el comandante de la Sexta Región Militar, Juan Manuel Rico, para que la policía militar inicie formalmente sus operaciones de acompañamiento en tareas de seguridad. El despliegue comenzó hoy mismo en Poza Rica y en el corredor Orizaba-Córdoba. Córdoba-Orizaba. La gendarmería que ya opera en Córdoba se va a concentrar en Jalapa y la zona conurbada. El gobernador de Veracruz dijo que en el resto de las zonas del Estado hará una reorganización de los elementos de la Fuerza Civil y de la Policía Estatal. Hoy fue recapturado uno de los ocho reos que se fugaron el viernes del centro tutelar de Escobedo allá en Nuevo León. Óscar Yair Moreno, soto de 20 años, fue detenido en la colonia La Huerta, en el municipio de Escobedo. Óscar Moreno está acusado de homicidio calificado para cumplir el resto de su sentencia en el centro tutelar del que se escapó. Y a propósito de los penales estatales, el gobierno federal, en voz del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales, ha hablado recientemente sobre la poca inversión de los gobiernos de los estados en sus cárceles, a pesar de recibir millones de pesos que luego destinan para otros rudos. Y justamente los penales en donde en las últimas semanas han habido fugas y riñas son los peores evaluados según datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sinaloa, con tan solo tres penales, está reprobado con un promedio de 5.2. El penal de Culiacán, de donde escapó Juan José Esparragosa Monzón, hijo de Juan José Esparragosa el Azul, junto con otros cuatro reos el 16 de marzo, tiene una calificación de 5. Nuevo León tiene una calificación de 5.2. El penal de Apodaca, donde en marzo se filtraron las imágenes de agresiones sexuales a reos, está calificado con 5.4. El penal de Cadereita, donde se registraron varias riñas el mes pasado, aprobó, pero con 6.1. Jalisco tiene un promedio de 6.67. Apenas ayer hubo un operativo en la prisión preventiva del penal de Puente Grande, donde fueron decomisadas armas, teléfonos, celulares, radios y herramientas. Esta cárcel tiene una calificación de 6.3. Las cárceles de la Ciudad de México tienen un promedio de 6.55 y penales como el Recrucerio Norte apenas alcanzan el 6 de calificación. Los estados con los penales peor evaluados son Quintana Roo, con un promedio de 3.66 y Nayarit, con 3.97. A los que les va mejor son Guanajuato, con 7.59, Aguascalientes, con 7.57 y Querétaro, también con 7.57. Los datos que la CNDH evalúa para este índice consisten en la integridad moral y física de los internos, una estancia digna, la reinserción social, la gobernabilidad en el penal y la atención a internos con requerimientos especiales. En otra información, esta semana se difundió en Facebook un video de un intento de robo a casa habitación en la ciudad de Querétaro. Los hechos ocurrieron el jueves pasado y la Fiscalía del Estado informó que hay avances en la identificación de los presuntos asaltantes. El pasado jueves 6 de abril, a las 8.56 de la mañana, un empleado de servicio ingresa a un domicilio en la colonia Santa Mónica, en la ciudad de Querétaro. No se percata que en la calle se aproxima un taxi con el número de registro TZ0763. Unos segundos después, la persona que vemos en el video de sudadera negra baja del taxi y camina hacia la casa. Porta en su mano derecha un arma de fuego. Luego, ingresa al interior del domicilio. Un minuto después, llegan otros dos sujetos. Los tres presuntos asaltantes amagan al empleado del domicilio. Uno de ellos los sujeta de la espalda. Permanecen en el patio de la casa y le exigen a su víctima que abra la puerta para entrar a la casa. Las cámaras de seguridad captan sus rostros, aunque intentan ocultarlos con gorras. Cinco minutos después, llega una mujer, otra empleada. Uno de los sujetos la amenaza con un arma. Se acercan a la puerta. Ella intenta abrir, pero no puede. Siete minutos después de haber ingresado, los tres sujetos deciden escaparse sin poder robar nada. Se van en el mismo taxi en el que habían llegado. La Fiscaría de Querétaro confirmó Imagen Noticias que ya se inició una carpeta de investigación por este intento de robo. Nos confirmaron que ya están identificadas las personas que participaron y que se está trabajando para localizarlos. Ahí las caras y ahí el modus operandi por si usted en Querétaro ha pasado por estas denúncielos. Juan Manuel García Rodríguez, padre de Juan Manuel García Bejarano, empresario y organizador de la Feria de Cuernavaca, quien fue asesinado la semana pasada, retó al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a que presente pruebas de que su hijo mantenía vínculos con el crimen organizado. José Manuel García Bejarano fue asesinado precisamente el jueves pasado durante la caravana previa a la Feria de Cuernavaca. El padre del empresario asesinado confirmó que la feria, la Feria de Cuernavaca, no ha sido cancelada y que las actividades van a continuar. Graco Ramírez, te reitero, te repito, eres un mentiroso y te reto a que pruebes eso. Si tienes pruebas, en 24 horas tienes que presentarlas. Quiero dejar claro que mi hijo no es parte de la delincuencia organizada, que la Feria de Cuernavaca no es parte de la delincuencia organizada. Ayer en otra feria, en la del Caballo, en Texcoco, en el Estado de México, un helicóptero dejó caer cientos de volantes en los que un grupo criminal identificado como la Familia Unida amenaza a una supuesta banda rival que operaría en las instalaciones de la feria robando y extorsionando personas. Hoy, el secretario de Gobierno del Estado de México, José Mansur, dijo que como no hay una denuncia formal sobre el hecho, le toca al municipio de Texcoco investigar sobre precisamente el sobrevuelo de este helicóptero. Este es el video que se registró sobre cómo se repartieron estos volantes. Y para estar alertas en esta temporada vacacional, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la población a no dejarse sorprender por las novedosas modalidades de extorsiones telefónicas. Una de ellas es el llamado secuestro virtual, donde las víctimas son personas que se hospedan en algún hotel, las convencen para salir de su habitación, luego pues amedrentan a esas personas, les exigen proporcionar datos personales para solicitar depósitos bancarios. Por eso se pide a los turistas estar alerta ante estas situaciones, no hacer caso a este tipo de llamadas, estar en contacto con familiares y en caso de ser víctimas, pues no hacer depósitos bancarios. La Secretaría de Gobernación pide hacer las denuncias correspondientes a los números que están apareciendo precisamente en la pantalla. Tome nota de ellos. El secuestro virtual es una modalidad de la extorsión en la que los delincuentes tratan de mantener aislada a su víctima para manipularla y quitarle dinero o bienes. Es un delito que al menos en la Ciudad de México va en incremento. El secuestro virtual técnicamente es una extorsión, empieza la más común y la más recurrente en un 95% empieza con una llamada aleatoria del famoso chillón. Esta nueva forma de extorsión comienza con el mismo engaño, pero busca la movilidad de la víctima. Si la llamada cae en un teléfono fijo, el agresor pide a la víctima un número celular. Pregunta con cuánto dinero cuenta y qué bienes tiene en su casa como computadoras, tabletas, joyas, relojes. Le exige que los reúna, que tome un taxi y los deje en un punto determinado o de otra manera le hará daño a su familiar. Posteriormente le piden dirigirse a comprar un nuevo teléfono desde donde continuará la extorsión. Les piden a las primeras víctimas que desinstalen su aplicación de WhatsApp de su dispositivo móvil. El agresor lo da de alta en otro dispositivo y es como va a generar el contacto con la familia o con las víctimas secundarias. En ese momento las víctimas secundarias no van a tener duda que quien está generando el contacto es su familiar. Con el control del chat el extorsionador obliga a la víctima a apagar su celular. Primero manda mensajes de auxilio. Y luego amenazas donde piden el rescate para supuestamente liberar a la víctima. Ahí es donde empieza la nueva charla. Lógicamente las víctimas secundarias no van a poder contactar a su familiar porque su número ya está apagado. Dentro de este modus operandi algunos extorsionadores aíslan a su víctima en hoteles. Una vez que esté en el cuarto en algunas de las ocasiones les dicen que se despoje de sus ropas y que no se asome porque hay otros integrantes de su banda que pueden ingresar a generarle un daño. En la Ciudad de México se denuncian en promedio 1.7 extorsiones al día. El secuestro virtual detectado por la Fuerza Antisecuestro Local desde el 2016 es una modalidad que va en aumento. En la mayoría de los casos las víctimas denuncian cuando se han hecho ya dos o más pagos. Las recomendaciones son colgar el teléfono cuando se recibe una llamada como esta, crear una red alterna de comunicación familiar a través de otros sistemas de mensajería y denunciar la extorsión a la autoridad. Unos días después del aparatoso choque del BMW en Paso de la Reforma en el que murieron cuatro jóvenes, el jefe de gobierno, Vigalem Mancera, anunció que las principales avenidas de la ciudad serían vigiladas por helicópteros equipados con cámaras especiales para prevenir, entre otras cosas, accidentes por exceso de velocidad. Estos operativos se venían realizando desde hace algunas semanas con una sofisticada cámara montada en un helicóptero del Grupo de los Cóndores. Imagen Noticias estuvo en uno de estos sobrevuelos y esta es la información. La Ciudad de México tiene un nuevo vigilante. Se trata de la cámara Quad Optical Control System de seguimiento nocturno que la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina ha instalado en uno de los helicópteros del Grupo Cóndores. Es una cámara Quad Optical que nos permite fijar objetivos a 6.5 kilómetros de distancia, cuenta con visión nocturna, visión de día y es térmica también. ¿Qué significa esto? Que nos permite ubicar un cuerpo que genera calor, aunque se nos escondan debajo de un árbol o de alguna lona. La cámara gira 360 grados y permite ubicar el objetivo de forma automática, sin que haya necesidad de que se manipule. Con este equipo, la Secretaría de Seguridad Pública pretende reforzar los sobrevuelos de vigilancia, movilidad, emergencias médicas y hasta apoyar a la policía de proximidad en persecuciones mediante una precisa coordinación aire-tierra. Bueno, una vez que se fija el objetivo por las frecuencias que contamos en la Secretaría, se transmite la ubicación del objetivo y se genera la coordinación con los equipos en tierra. ¿Qué nos permite esto? Realizar cercos para la oportuna detención de los vehículos correspondientes. La Cámara de Imagen Noticias registró el momento en que, con la ayuda de información del helicóptero, policías en tierra detienen a un tráiler en Avenida Revolución, a la altura de San Pedro de los Pinos. Lo inspeccionan y, al no encontrar ninguna irregularidad, le permiten seguir su camino. También presenciamos el oportuno control de un incendio en la Colonia Agrícola Oriental, detectado desde el aire. Estos operativos tienen apenas un mes de llevarse a cabo y, aunque por el momento solo un helicóptero de cóndores cuenta con este sofisticado equipo, se espera que en breve se adquieran otras dos cámaras. Ubicar vehículos que circulen a alta velocidad sobre vías principales y con el objeto de coordinar en tierra con los compañeros para la detención y la prevención de cualquier accidente. Es tan precisa la imagen de estos equipos que se puede registrar la placa, por ejemplo, de un auto, la matrícula de un auto a más de seis kilómetros de distancia. También en la Ciudad de México un grupo de 150 integrantes del Frente Popular Francisco Villa agredieron con piedras y palos a policías capitalinos afuera de las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, ya que protestaban por la detención de 20 integrantes del Frente, quienes fueron detenidos precisamente tras el desalojo de un predio. Según reportes preliminares de la Secretaría de Ciudad Pública, otros cinco integrantes de este Frente, los Panchos Villas, así conocidos, fueron detenidos por lesionar a cuatro policías. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, se reunió con senadores, senadoras, senadoras del PAN, quienes le manifestaron su respaldo luego de que el fin de semana fue agredida en un tianguis de Tlalnepantla cuando participaba en un mitin de apoyo a Josefina Vázquez Mautas. Xochitl Galvez hizo un llamado a las autoridades priistas de Tlalnepantla y del Estado de México a parar y a que le garanticen la seguridad de las campañas electorales. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo pidió castigo para su presunto agresor. Odio ser víctima, de verdad me da hueva ser víctima, sé que las campañas son cabronas, sé a qué voy, no porque sea mujer quiero un trato especial. O sea, esto que está platicando es el PAN de cada día en los estados autoritarios. No me espante esa parte, que sí me parece inaceptable, la agresión física que sufrió. Pues ahí está la alcaldesa de Tlalnepantla, ahí está el personaje atrás en la gorra, se ve que es un activista importante. Y la siguiente fotografía, pues vemos al diputado federal también con este personaje. O sea, no es cualquier personaje, es un personaje importante en la vida política del PRI en Tlalnepantla. Se llama Hugo López, le dicen el Gillo. Y bueno, pasó de decir que nos tenemos que ir a los golpes. No he recibido una llamada de la alcaldesa de Tlalnepantla. Más allá de que sea yo mujer, yo creo que ella debería haberse disculpado de lo que pasó en su municipio. Pero hoy entiendo por qué no he recibido ninguna llamada. Vamos a ver de nuevo estas fotografías que presentó Xochitl Galvez. Se ve al presunto comerciante que el domingo pasado la agredió allá en el tianguis en Tlalnepantla, utilizando una chamarra con el logotipo del PRI. Se llama Hugo López, es militante del PRI en Tlalnepantla. En la segunda foto se ve al lado de la presidenta municipal de ese municipio de Tlalnepantla, Denis Ugalde. La policía de Dortmund en Alemania confirmó que las explosiones que dañaron al autobús del equipo de fútbol Borussia Dortmund sí fueron un ataque directo en contra del vehículo. El jugador español Mark Petra fue operado de una muñeca debido a que recibió un impacto de una de estas explosiones. Las tres explosiones que se registraron cerca del camión del Borussia Dortmund iban dirigidas al equipo alemán de fútbol. El ataque ocurrió a las 7.15 de la noche, hora local, cuando el equipo se dirigía al estadio Signal Iduna Park para el partido contra el Mónaco, en los cuartos de final de la Champions League. Las llantas del autobús estallaron cuando tres artefactos que estaban escondidos fueron detonados en la calle, a unas cuadras del hotel de concentración. Sandra Luecke, fiscal alemana, confirmó que se encontró una carta en la que se asume responsabilidad por el ataque. En el ataque resultó lesionado el jugador español Mark Bartra. Bartra sufrió algunos cortes en el brazo cuando estallaron las ventanas y tuvo que ser operado en la muñeca por una fractura en el radio. A través de sus redes sociales, el Borussia Dortmund difundió la campaña Bet for Away Fans, que busca ofrecer hospedaje a los seguidores del Mónaco que viajaron a Alemania para el partido. La policía de Dortmund investiga los delitos de ataque criminal e intento de homicidio. El partido se jugará mañana a las 6.45 de la tarde, 11.45 hora de México, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, llegó esta tarde a Moscú, donde se reunirá mañana con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Por la mañana Tillerson insistió en que Rusia no ha cumplido con los acuerdos para garantizar que el gobierno de Siria ya no tenga bajo su poder armas químicas. También criticó el apoyo del gobierno de Rusia al presidente sirio Bashar al-Assad. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin rechazó que el gobierno de Siria tenga todavía armas químicas. Putin dijo que las armas químicas son utilizadas por los rebeldes con el fin de culpar y de acreditar al gobierno sirio. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, fue criticado luego de asegurar que el presidente sirio Bashar al-Assad es peor que Hitler. Por la tarde, Spicer se disculpó durante una entrevista con CNN. ¿Qué es lo que se llama? Look, we didn't use chemical weapons in World War II. You know, you had a, you know, someone as despicable as Hitler, who didn't even sink to the, to the, to using chemical weapons. I think when you come to sarin gas, there was no, he was not using the gas on his own people the same way that a shot is doing. I mean, there was clearly, I, I, I understand your point, thank you, I, thank you, I appreciate that. There was not in the, in the, he brought him into the, to, um, to the Holocaust Center, and I understand that. But I'm saying in the way that the, Assad used them, where he went into towns, dropped them down to innocent, into the middle of towns. It was brought, so the use of it, and I appreciate the clarification there, that was not the intent. And frankly, I mistakenly used an inappropriate, an insensitive reference to the Holocaust, for which, frankly, there is no, there is no, no, no comparison. And for that, I, I apologize, it was a mistake to do that. En menos de una semana, es la segunda comparación que se hace sobre Hitler y algún presidente. El viernes pasado, Andrés Manuel López Obrador dijo esto. Llegó a decir de que los mexicanos éramos delincuentes. Nos dio trato como el que en su tiempo le dio Hitler injustamente a los hermanos judíos. Eso fue lo que hizo, este, Donald Trump. En más de estos temas, el gobierno de Estados Unidos fortaleció sus medidas para combatir la inmigración ilegal. En Arizona, luego de recorrer, pues una parte de la frontera con México, el fiscal general Jeff Sessions dio a conocer un memorando en el que pide a los fiscales federales dar prioridad a delitos migratorios. Entre los puntos, el fiscal Sessions señaló que será considerado como delito grave cuando una persona ingrese ilegalmente a Estados Unidos más de una vez y sea detenido. Donald Trump volvió a criticar el Tratado Libre de Comercio con México y con Canadá. En la Casa Blanca, el presidente Trump se reunió con ejecutivos de empresas como Walmart, PepsiCo, IBM y General Electric. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Jonathan Martínez, el menor que falleció ayer luego de un tiroteo en una primaria de San Bernardino en California, era mexicano. La Cancillería también lamentó los hechos y señaló que el consulado de San Bernardino ya está en contacto con los padres de Jonathan. Ayer un hombre entró a la escuela, mató a su esposa, que era la maestra de este menor mexicano, y luego se suicidó. ¿Qué más tenemos, Paola? A nueve días de que un grupo de enfermeras en Chiapas iniciara una huelga de hambre, hoy se sumó la novena trabajadora. Ya se exigen material y equipo médico, el pago de salarios y prestaciones que ascienden a un monto de 762 millones de pesos. Además que se investigue el desvío de recursos para medicamentos e insumos para clínicas y hospitales. Hoy se sumaron otros sectores sociales a quienes apoyaron la protesta de las enfermeras. Desde las cuatro de la tarde realizaron una marcha que partió desde el Hospital General rumbo a la Secretaría de Salud. Cada día se ha acentuado más la problemática y no hay otra manera de cómo poder detener al Estado de todo esto que nos está haciendo. Sobre todo estas violaciones a nuestros derechos humanos, a nuestros derechos laborales. Nosotros lo único que pedimos es justicia. Esta mañana una pipa que transportaba 60 mil litros de combustible y que se dirigía a la ciudad de Acayucan explotó sobre la autopista Nuevo Teapan-Ecosole-Acaque. Al parecer el conductor perdió el control del motorizado y terminó volcándose. Minutos después se registró la explosión. Bomberos y protección civil llegaron al lugar para sopocar incendio, lo que causó congestionamiento vial. Además los pobladores del lugar estaban temerosos pues a 300 metros de lecho se encuentra una gasolinera. La circulación fue restablecida a las 5 de la tarde con 30 minutos según informó Capufe en redes sociales. Este martes 18 de abril en la Cámara de Diputados se presentará un tributo a David Bowie, cantador británico que falleció en enero del año pasado. La entrada será libre pero hay un número determinado de asistentes pues se espera que 250 personas estén presentes para escuchar a la Orquesta Pilar Mónica. Encargada de este homenaje, pero este no será el único escenario donde se presente el homenaje ya que está previsto que el espectáculo se presente más adelante en las delegaciones de Iztacalco y Venustiano Carranza. Fue el diputado del PRD Rafael Hernández quien se encargó de la organización junto con la Embajada del Reino Unido en México. También se prepara una exposición de fotografías inéditas de David Bowie, evento que estará a cargo de Fernando Aceres. Hoy llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el primer vuelo de la ruta Guangzhou-Vancouver Ciudad de México de la aerolínea China Southern Airlines con la cual se espera la llegada de más de 100 mil visitantes asiáticos en lo que resta del año. En el acto estuvo presente el subsecretario de regulación de calidad de la Secretaría de Turismo, Salvador Sánchez, quien dijo que este nuevo vuelo representa una importante plataforma para el turismo y para los viajes de negocios. Además, el presidente de la aerolínea, Wang Shanshun, señaló que el vuelo inaugural representa la primera ruta aérea hacia México en la industria de la aviación civil china. Durante el año pasado, México recibió más de 74 mil visitantes chinos, un 33.5% más que el año 2015. Estos vuelos serán operados tres veces por semana y tendrán una capacidad de 228 pasajeros. Luego de haber sacado a la fuerza a un pasajero del vuelo 3411 en Chicago, la aerolínea United Airlines perdió alrededor de 600 millones de dólares en acciones de la compañía, lo que redujo en 6% sus transacciones este martes. Esto obligó al director general de la aerolínea, Oscar Muñoz, a disculparse en un comunicado, donde aseguró seguir afectado por lo ocurrido y ofreció una profunda disculpa al pasajero y a todos los pasajeros a bordo. Aseguró que nadie debe ser maltratado de esa forma. También dijo que asume toda la responsabilidad de lo ocurrido. Hasta el momento no se sabe si llegaron a tener comunicación con el pasajero identificado como David Dao, un médico chino de 59 años. Permiso, Manuel. Pasa Paola, gracias. Hacemos un corte y al regresar, la información deportiva, cómo van los resultados de la jornada 10 de la Liga MX, que había quedado pendiente por el paro de los árbitros. Volvemos con todos los detalles luego de la pausa. Manuel, buenas noches. Saludos amigos de Imagen Televisión e Información Deportiva de esta noche de martes. Partidos de Champions League, que es que se jugaron la ida de los cuartos de final. El Barcelona visitando el Juventus Stadium contra la Juventus de Turín, la mejor defensa en contra del mejor ataque. Gran jugada por parte de Juan Guillermo Cuadrado y la joya a Paulo Dybala. El argentino anotaba así el 1 por 0 a favor del equipo de Massimiliano Alegre. Y de nueva cuenta, Paulo Dybala, el gran futbolista que tiene a futuro el equipo de la Vecchia. Señora, anotaba el 2 por 0 y todavía vendría el momento para Giorgio Chiellini, que anotaba así el 3 por 0 después de esa farsa de la marca del señor Mascherano. Así ganaba el conjunto de la Juve. Tendrá que meter 4 en Barcelona, algo que creo será más que imposible debido a que se enfrentaba a la mejor defensa. Y bueno, como usted ya sabe, ya relatamos aquí, el conjunto del Borussia Dortmund tendrá que afrontar su partido suspendido el de hoy. El día de mañana contra el Mónaco debido a la explosión ocurrida camino al estadio del Sigma de Luna Park. El día de mañana serán 3 partidos por esa simple y sencilla razón. Borussia Dortmund contra Mónaco en Alemania también, pero en Bavaria, Bayern Múnich en Cota de Real Madrid. Y el atlético del Cholo, Pablo Simeone, estará enfrentando a Leicester. Esto es lo que tiene que ver también con la Liga de Campeones de Europa. Dejamos el video continente para ir a la Liga MX y malas noticias para Pumas. Y es que Pablo Barrera ha quedado fuera ya del torneo debido a una lesión profunda en la rodilla. Esto lo ha confirmado el de hoy su técnico Paco Palencia, quien recupera a Nico Castillo y a José Carlos Van Racky. No, Barrera ya lo perdemos por el resto de la temporada. Tiene una lesión en la rodilla que se están valorando para la cirugía. Lamentable porque el chico andaba muy bien. Y mañana la doble cartelera a través de Imagen Televisión lo invitamos para que esté con nosotros con dos partidos interesantes de la jornada. Diez partidos pendientes de aquella jornada. Querétaro en contra de Tijuana al diez para la siete. Y terminando el partido, Pachuca recibe a Monarcas Morelia. Ahora, esto interesante en torno al fútbol mexicano. Y el día de hoy arrancó la jornada diez en la selva chiapaneca. Jaguares recibiendo a León. El equipo del señor Torrente anotaba así las primeras jugadas peligrosas, pero no marcaba a favor de su equipo en un partido que tuvo llegadas múltiples por parte de los visitantes. No pudieron concretarla. Por ahí esta jugada interesante de cuadro chiapaneco que se está jugando el descenso. Esta jugada clara que de pronto se escapa completamente y al final terminaron cero por cero Jaguares y el conjunto de los Esmeraldas de León. Y nos vamos de Chiapas a Veracruz porque en un intenso partido por el no descenso el conjunto Jarocho se adelantaba así en contra del Puebla con gol de Ángel Reina. Angelito Reina anotaba así el uno por cero para el equipo del Cabezón Luna y todavía vendría el dos por cero con este gol por parte de Keco Villalba que llegaba a la cita con el gol Daniel Villalba. Así el dos por cero se iban al descanso por el Puebla. Descontaría por parte de Alexis Canelo, el tucumano. Anotaba el descuento para el equipo de la franja dirigida por José Saturnino Cardoso y todavía habría más emociones. Y es que llegaba Carlitos Gutiérrez para anotar así el dos por dos, pero el conjunto de Veracruz no se quedaba con las manos cruzadas y llegaba de nueva cuenta Daniel Keco Villalba para poner así el tres por dos hasta este momento, el minuto 32 de tiempo corrido, está ganando Veracruz. Y venía con Toy Sucre en Brulec, Guignac en francés para anotar así el uno por cero ya en partido correspondiente al encuentro entre Tigres y el conjunto de Chivas que hasta el momento obviamente va ganando los Tigres y acaba de cometer gol el conjunto de los Tigres. Dos goles por cero le están ganando a las Chivas que están con aspiraciones de todavía retomar un poco el liderato. Mi querido Manuel, es la información deportiva. Mañana en interesantes duelos estaremos llevándoles a ustedes un Querétaro ansiado de puntos, urgido de puntaje en contra de Tijuana que viene de hacer bien las cosas. Y por otra parte Pachuca estará enfrentando a Monarcas Morelia que seguramente están pendientes de lo que está ocurriendo el día de hoy en el partido entre Veracruz y Puebla. De Alarido, con dos goles de Covillalba, el conjunto veracruzano le está ganando al Puebla en este arranque de la jornada 10 del fútbol mexicano que gracias a los árbitros las cosas se pusieron así complicadas en esta media semana de mucho fútbol, querido Manuel. Oye, Roberto, el caso del Pachuca, del Puebla Veracruz, ¿qué tan significativo es que gane Veracruz? Muy importante, debido a que está en la última tabla, en el último lugar de la tabla de posiciones del tema de la porcentual. Si llega a ganar, se confirma hasta este momento el resultado, estaría alcanzando a Monarcas Morelia y también estaría a un punto de los favores de Chiapas que tienen 112 puntos totales. Morelia tiene 111, 108 tenía el conjunto de Veracruz. Si llega a ganar y se mantiene este resultado, pues se pondría durísima e intensa la quema del descenso. Oye, mañana si le gana Pachuca a Morelia. Bueno, Morelia, prende las alarmas porque el calendario que se viene para el conjunto michoacano es más complicado que para sus rivales Veracruz y Chiapas. Buenísimo, pues por imagen mañana, a las 9. La invitación, Pachuca a Morelia a las 9 y antes, Querétaro con Tijuana. Buenísimo, Roberto, muchas gracias. Buenas noches, Morelia. Y después de la doble jornada, justamente, pues aquí estamos con las noticias de mañana miércoles a la hora que termine la doble jornada. Vamos a hacer una pausa y al regresar, pues los dueños del restaurante de Montevideo, allá en Uruguay, que pusieron un letrero que discriminaba a los mexicanos, se retractan, cambian un mensaje, pues por un jalón de orejas de las autoridades de Montevideo. Regresamos con esta información. Hacemos un corte. El presidente Peña Nieto recibió en Palacio Nacional las cartas credenciales de 15 nuevos embajadores de América, Asia y Europa. El presidente Peña les dio la bienvenida oficial, les deseó éxito en su labor en México, y entre los nuevos embajadores en México están los de Italia, Cuba y Bolivia. Ayer le informamos que los dueños de un restaurante en Montevideo, allá en Uruguay, escribieron un mensaje ofensivo contra los mexicanos. El mensaje decía que no se permitía el acceso a perros o a mexicanos. Los dueños de este coffee shop escribieron un nuevo mensaje en el que ahora aseguraron que en el lugar no se discrimina a nadie. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que ya se realizó una inspección en el establecimiento y advirtió que no permitirán comentarios discriminatorios. La intendencia de Montevideo tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la normativa nacional. Hay una ley antidiscriminación, donde claramente eso, podrá tener explicaciones, no importa, o sea, es discriminatorio. Fue algo que impactó, sin duda, y que cayó mal. Podrá tener explicaciones, me decían que no es una película. El tema es que, obviamente, cualquier cosa que esté expresando cualquier forma de discriminación tiene que ser combatida. Gracias por acompañarnos. Se queda con Edardo Videgaray y el estaca en qué importa. Lo esperamos mañana con más información. Le reitero, le recuerdo, al término de la doble jornada, cuando termine el encuentro entre Pachuca y Morelia, nosotros al filo de las 11 de la noche estaremos aquí con toda la información de miércoles de media semana. Muy buenas noches. Descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!